Tenemos más goles ahora de los partidos más importantes de hoy por las eliminatorias para la Eurocopa 2020. En el marco del Grupo B, España que venía de ganar en su primer partido, ganó nuevamente ahora en su visita a la selección de Malta. Con dos goles de Álvaro Morata, el ahora delantero del Atlético de Madrid, abrió la cuenta al minuto 31. Y así de cabeza marcó el segundo a los 73, favorito para avanzar en su serie el equipo español, dos partidos, dos victorias. También dos victorias consecutivas para la nueva selección de Italia, que jugó como local ante Liechtenstein, abriendo la cuenta Stefano Sensi, minuto 17. Mancini es el nuevo técnico de la selección italiana, que encontró el 2 a 0 a través de Marco Berratti a los 32. Luego vendrán dos goles de Fabio Coagliarella, uno de los más veteranos convocados por Mancini en la selección italiana, que marcó dos goles de penal a los 35 y 48 minutos. Y en el segundo tiempo, Moise Kean a los 69, marcó el quinto, este delantero que es suplente en la Juventus y titular en su selección. Leonardo Pavoletti completó la media docena sobre 76 minutos. ¡Gracias!